Los 5 mejores sets de colonia para hombres como regalo He estado usando el set de Instituto Español Poseidon Gold, Eau de Toilette para Hombre y no puedo estar más feliz. El aroma es muy refrescante y dura todo el día. El aftershave es genial, ofrece una sensación suave en mi piel después de afeitarme. El producto viene en una botella de 150 ml, por lo que durará bastante tiempo. También me gusta que este set es muy asequible. Definitivamente recomiendo este producto a todos aquellos que buscan una fragancia fresca para hombres. Recientemente adquirí el estuche regalo de perfumes hombre de Reebok Cool Your Body y estoy realmente satisfecho con mi compra. El pack incluye dos piezas, un Eau de Toilette de 100 ml y un desodorante Body Spray de 150 ml con vaporizador. La fragancia es fresca y amaderada, lo que la hace perfecta para utilizar en cualquier ocasión. Lo mejor de todo es que el precio es muy asequible en comparación con otros sets de regalo. Definitivamente recomiendo este producto si deseas deleitar tus sentidos con una fragancia masculina increíble. Recientemente compré el set esencia de Spagnolo para mi esposo y estoy muy impresionada. El perfume de 75 ml tiene una fragancia amaderada y refinada, perfecta para cualquier ocasión. Y el desodorante antitranspirante en spray de 200 ml mantiene a mi esposo fresco y protegido durante todo el día. Ambos productos vienen en un estuche de regalo elegante, lo que los hace perfectos para cualquier ocasión especial. Definitivamente recomendaría este set a cualquiera que esté buscando algo que huela increíble, y sea muy efectivo para mantenerse fresco y protegido. He estado usando Toesman durante varios meses y estoy muy satisfecho con esta fragancia. Me gusta su aroma dulce, afrutado y un poco picante. Además, la durabilidad es impresionante, incluso después de varias horas. No hace falta aplicar demasiado, ya que tiene una fuerte presencia. La botella es elegante y fácil de usar gracias a su vaporizador. Definitivamente recomendaría Toesman a cualquier hombre que busca una fragancia oriental afrutada con un toque picante. Es el acompañamiento perfecto para cualquier ocasión. Recientemente adquirí el set de perfume para hombre Poseidon Gold Ocean, y debo decir que me ha gustado mucho. El EFT de 150 ml tiene un aroma fresco y duradero, perfecto para usar en el día a día, mientras que el gel de ducha, y el aftershave complementan la experiencia, y dejan una sensación de frescura en mi piel. La presentación del set es elegante, y me gusta mucho tenerlo en mi tocador. Lo recomiendo para aquellos hombres que buscan un perfume fresco y duradero, además de una experiencia completa de cuidado personal. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.